¡Pan, pan, 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 pan La Veras, Jessica Alvarado, la familia Pérez Alvarado de Patel Largozoy. Esta noche la presencia y participación del Machambas, ciudad del mayor. Vamos a invitarlos a bailar el número del tema, algo de la música cumbia, algo de los temas para ustedes, así que vamos a hacer de la pista a bailar, se trata de que todo el mundo baile, se trata de que todo el mundo se divierta, sí señor. Vamos a la pista. Los que están sentados, vamos a la pista, venga. Venga la música cumbia, venga los cebas de la música editada, esto se baila con sabor, toda la bandera chavedora, bailadora, venga. Llegó todo maldito barrio, toda la maldita. Pim, eh, pim, 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 eh, pim, ven con títeres, julio, nene, yo no, ese, garza, perrito, pimbio, pim, el perrito, todo es una chavedora, pim, 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 pim. Ya llegó el maldito Pachuco hasta el estado 100% Tien-B Hasta la muerte Toda la flotonda Los niños malos La maldita Tien-B Todos los soldados Esportiva Llegan todos los soldados El encierro pájaro volando En la quinta avenida Todos los 11 par Todos los malditos niños malos Siempre controlando Atentamente El jefe de jefes Es el Mickey Perro Venga pa'l pelón El chirrín El creñas El monkey Ese moreno Desconocido Toda la flotonda Papi chulo La maldita gran familia mexicana Ya llegó el pelón Con un chamazo bien perrón Chambadillo malo Somos y seremos Niños malos Puros niños malos Puros niños malos Aquí reinando Y a la voz de los demás Siempre controlando Ese maldito pelón El Trevi El cabrón El perro Y el Mickey Y todos los que faltaron Sus padres Chambadillo malos Chambadillo malos Hasta por allá Todos los demás Al huevo punto com Chambazo bien perrón Chamba Así que retume bien perrón Venga Que retume bien perrón No somos sureños Ni mucho menos Reza loca Somos la maldita Gran familia Idiota Niños malotes Esta noche 100% El jefe de jefes Llegó maldito perrro Mickey Venga para el chango Laco Ángel Gring Chil Venga para el go Ese moco Chapo Lando Trevi Oso Hasta la roca Fueron niños malos Hasta que se lo lleve Laca Laca Fueron maldito niños malos Chambazo bien perrón Chambazo Dice Pacho Martínez Niños malos La maldita quinta avenida Buscle en barrio Controlando Toda la quinta Los niños malotes Sus padres Ya digo el perro Ese chapo Chango Chato Chino Sando Riffo Moreno Toro Pago Pago Ya digo el negro Oso Conejo Desconocido Güero Moki Pimbo Venga para el flaco Venga para el flaco Venga para el nipi Ese maldito payaso Venga el payaso Chiquilín Greña Pelón Chibus Grillo Ejo Gordo Venga para el mosco La maldita quinta avenida Buscle en barrio Siempre rifando y controlando El tibudito gato El tibudito gato Yuga Loco Cañas El tibudito gato Santa Gloria Chambazo Bien perro Chambazo Todos los niños malos Somos sincereros Sus padres Los niños malos A la verga La reza loca Todos los niños malos Fueron niños malos Chambazo Bien perro Chambazo La policía estremece Porque niños malos Crecen y crecen Y los demás desaparecen Los dice Mando Chirrin El crillo El mickey El perro Ese es el cabrón Ese es el zapito Venga para el sombra El mickey El monkey Y todos los niños malos Todos los niños malos Pura quinta avenida Hasta que se lo lleven la calaca Puro niño malo Puro niño malo De manera que venimos A sonse par Llegamos Hola Tien B Siempre representamos El títere Julio Dene Ese es el perrito El Chori Pepe Pepe Junior El gaza Ese muñeco Tocha la madera La Tien B ¿Hoy con quién? Siempre el chava Oh Siempre el chava Y los niños malos Hasta que se lo lleven la calaca Para mejor el pachuto Hasta el estado Toda la Tien B Total Total la cuarenta y dos Tien y un malo Toda la Tien En B Ajá No somos traviesos Ni tampoco los cuadrones Somos sus padres Soldados la cuarenta y dos Los más chivones y cabrones Toda la gran familia mexicana Los Tien y un malos La Tien B La Tien B Tocha la madera Todos los soldados En la cuatro Dos 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 Hace también El Tucu Tengo el Tucu Todos los soldados En la cuarenta y dos Ese malto Tucu Venga Todos los niños 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 Malos Malos Toda la Tien 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 Como dice Como dice Del cielo venimos Al bandido iremos Antes de Los reyes de Reza Los cantuparemos Todos los pantodillos malos La gran familia mexicana F.T. Jefes Perro Miquel Chango Flaco Ángel Grillo Chirri Eko Mosco Manto Chapo Venga para el Trevi Oso Hasta las rocas Todos los niños malos Chambazo bien perro Chambazo Otro cachito Venga Bueno pues amigos Nuestro Tamás y Javier Tamás el número Tamás el temita Claro que sí Queremos con el Ante o dispensión Dicen para los señores Que bueno pues hoy Están presentes Vamos a continuar Hoy en este programa Creo que sí Para toda la bandera Chambadora Bailadora Dicen para los señores Dicen para los señores